Yo, Yanjo. Real hasta la muerte, ahorita, cabrón. Real G. Culojona, me llegaron cien libras de Arizona, nalgonas. Yo soy un rey, mi gló, mi corona. Soldados son leales, ellos nunca me abandonan. Ni se mueren los cabrones que mi nombre mencionan. Real G for life, baby. Siempre andamos ready pa' el fuego. La baby está buscando que la rompan duro. Con el mar y a tu real. Llego a ponerla a temblar. Toma mi electricidad. Un bloque viene a reventar y voy. Al mao siempre estoy, que eres de mí yo te lo doy. Yo quedaba amanecido, chinga toda hierba hoy. Ese dueño del chono y su piel se transforma cuando yo la detono. Unos hijos gustan los que somos. Muchos hablan mierda porque no nos dejamos. Pila de botellas y mucho blanco. Yo ni yo. Malvo siempre acá. Ey. La baby me es un hije puta. Se andan fuera de ruta, la arranca la extensión. A la que se ponga bruta vivo, ve. Yo de la música y tengo cuatro sellos. Que el que le quita a los reyes magos los camellos. Son chotas, pero se pasan por las evaturas. Los títeres cogen power, pero ninguno duran. Se matan en la calle y de preso todos son panas. Panas son los palos y los peines de banana. Panas son punto cuarenta, son las nueve M. Son tambores de cincuenta, palas de diecinueve varianuelos. Estamos planchando, se lo he dicho. Sus mujeres son fieles, pero fieles a mi bello. Ey. Todo el mundo sabe quiénes somos. Se vamos a vaciar todos los peines con que andamos. Fila de botella y mucho plomo. Ay, no siempre anda. Cabrones los noto confuso, si la saco la uso. Toda mis prendas salda, no le debo al ruso. Giuseppe en chapa o en oro, ustedes le meten perro. Cuando a mí me toca meterle las enamoros. Tratan de ubicar mi ruta. Y yo con un arrabe tirado pa atrás chingando en una así con doce putas. El padrino con un rifle palestino dentro de un rilo. El de hoy llegan hasta el submarino. Problemas sin remedio en la música. Tengo una estrella en todos los medios y en la calle. De diez a trece muertos es el promedio voluntario que les pago. Un sueldo semanal y mañana amaneces con doscientos dentro de un ball wagon. Guerra, me grita la mente. Cuando me veas de frente, alumbrarte con los focos recentes. Nadie sabe detrás de lo que se oculta un enemigo. Supuestos ojos de Torres terminan siendo testigos. Reaging for life, my nigga. Me dicen que me cuide, que a la movie le quieren poner esto. Pa' que sepan le puse bolsillo al FX2. Ahora le caben cuatro glock con siete pain de veintidós. Arisco en el espresso a ciento y pico y pendiente a todo le bajo. Siempre es más como tiene que ser. Con una puta al lado me mando de camino pa'l hotel. En la calle tengo joder, par de rifles pa' responder. Y como me romqué de nuevo yo sí que te voy a meter. Ya, yo. Tú sabes en la calle cómo somos. Llegamos a la disco y en las cuartas las entramos. Te dejamos centellidos en frente de Romo. En perconciao siempre andamos. Esta es la verdadera vuelta, baby. Mera, baby. Yo siempre tengo mi pistola porque yo no te quiero dejar sola. Y a mí me firmaron, me dieron doscientos mil de adelanto. Compra apartamento y un X6 con guantes en los asientos. Mera, baby. Tú eres aparte. El que era tu marido no sabía darte. Dile que mi cuarenta y cinco es negra. Cómo la to' se mate. No, yo lo partí en trabajo y Ron saliendo de la after. Annel y yo somos Magrady y Winkartel. Ron cayó, mandó finito a brincarte. Vamos a matarte y si te matamos nadie va a vengarte. Y si yo muero lunes, tú mueres en Marte. Y si quieren guerra, pues vamos a matarnos. Baby, yo nunca tuve miedo a morir. Tenemos tres rifos, estamos esperando que salgan de la disco y se van a morir. Y si quieren guerra, pues vamos a matarnos. Baby, yo nunca tuve miedo a morir. Tenemos tres rifos, estamos esperando que salgan de la disco y se van a morir. Regalando el puerto y te caerro. Veintisiete. Me fugo, me pico el grillete. Intocable con mi cuatro siete. Me compro una treinta y cuatro y le puse un chipete. Todas mis pistolas y mis rifles son fuletes. Tengo cuatro putas de tu yoli, cien putas de Puerto Rico.